Hola Mechi, agarrando unos cuantos manguitos Están bonitos todos Estamos en Baní, la capital de los mangos en República Dominicana Miren señores cuantos mangos Estamos aquí en Baní, en la capital de los mangos Miren ustedes cuantos mangos hay por acá Tienenlo ahí Aquí están los mangos en Baní No te ha salido a ver los mangos No te lo pienso, repito Anda, bueno Dígame, cuantas clases de mangos tienen ustedes aquí Tengo como catorce Tengo mingolo Tengo martelo, grano de oro, josa de oro, vanilejo, mamellón, huevito y chivo, tomis Son muchos Y cuantos son los mejores para usted ¿Cuál a usted le gusta comer? Los mingolo Los mingolo, pero el mejor mango es el vanilejo ¿Y cuál es el mingolo? ¿Cuál es el mingolo? ¿Ese es el mingolo? ¿Ese es el mingolo? ¿Ese es el mingolo? ¿Dónde está esta finca de mango? ¿Dónde está esta finca de mango? ¿Dónde está esta finca de mango? Estamos en Baní, en la provincia de Peravia, en donde hay muchísimos mangos aquí Miren esto, miren esto, miren esto A ver, mira, 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 mira ¿Y esto cómo se llama? Tomi Y allá, allá La verdad que nunca en mi vida había visto tantos mangos juntos En un solo lugar, así, donde se ven aquí ¿Cuál es el que te gusta Neblin? Mango verde Mango verde Bueno, a Neblin le gustan los mango verdes A mí me gustan maduros ¿Sabes cuál es que a ti te gusta? Vamos a verlo de este lado aquí ¿Y cómo es el nombre suyo? Salida ¿Cuánto tiempo tiene usted vendiendo mangos aquí? Tengo como 15 años ¿Le va bien a usted haciendo este negocio? Que bueno Que Dios siga produciendo por eso Bueno, aquí están todos los mandos habido y por haber en la provincia de Peravia La entrada de Mani Aquí están los mandos De todas las clases Y a precios super económicos Sí, quedaría bien Hola Hola ¿Cómo te gustan los mangos? Como estos Así, grandotes, rojos Así Y un filete de mango ¿Y tú no quieres un compañero? No, Tommy El mango Tommy El mango Tommy Tommy, Tommy El mango Tommy Ese mango, uno lo raja a cada lado Lo pica en cubitos Lo pone con piña porcionada Amiga Buena ensalada de fruta Buena ensalada de fruta ¿Y cómo ven que cobran? Para que me sobren ¿No queremos? ¿Otro más?